Podemos cumple 10 años y su historia no deja indiferente a nadie. La formación morada ha sufrido una persecución judicial y mediática sin precedentes en la historia de la democracia. También se ha desgastado por los choques internos y las escisiones. En este vídeo repasamos su historia. Una carnicería judicial y mediática Desde su nacimiento, medios de la ultraderecha y las cloacas del Estado han cargado contra Podemos y sus dirigentes. Lo han hecho mediante dos métodos, el lawfare y el mediafare. Y no se pueden entender el uno sin el otro. Lo explicamos. Con el primero, organizaciones y entidades ultraderechistas presentaban constantemente denuncias falsas sobre corrupción. A lo que hay que añadir la actitud de algunos jueces permitiendo o alargando la investigación de estos casos. Tenemos el reciente caso Neurona, donde el juez Juan José Escalonilla abrió una macrocausa con 8 líneas de investigación. Todas han sido archivadas. Muchas de las denuncias que ha sufrido Podemos en su historia se han basado en noticias falsas o acusaciones fabricadas desde el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz. Es el caso del falso informe PISA-Pablo Iglesias, Sociedad Anónima de la UDED, fabricado para dañar a Podemos al que se acusó de recibir financiación ilegal de Venezuela. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, usó este informe para tratar de imputar a Pablo Iglesias. Pero las denuncias basadas en este documento falso se archivaron. Incluso el propio magistrado dio carpetazo al asunto en una ocasión porque el texto era una auténtica chapuza. Aún así, García Castellón volvió a las andadas con el caso Dina para imputar a Iglesias. No lo consiguió. También se le dio carpetazo a la denuncia sobre una cuenta en Granadinas de Pablo Iglesias y el cobro de dinero de Venezuela. Yo no tengo ninguna cuenta más que en el Banco Español, como además aparece en nuestra página web, en ING Direct. No tengo ninguna cuenta en ningún otro lugar. La estrategia del loafer se ha empleado con dirigentes antiguos y actuales de Podemos. Juan Carlos Monedero, Isa Serra, Inigo Arrejón, Irene Montero, Victoria Rosel o Alberto Rodríguez. Victoria Rosel sufrió la conspiración del juez Salvador Alba, en la que también estaba implicado el exministro de Industria, José Manuel Soria. Creo que hay que señalar que es un buen día para la democracia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones, que cuando se condena a un juez corrupto como el exjuez Salvador Alba Mesa, pues se cumplan las sentencias y entre en prisión en este caso, además de ser expulsado de la carrera judicial, que creo que es la mejor noticia porque no se lo va a poder hacer a nadie más. Pero falta otra pata en esta estrategia de desgaste, el papel de algunos medios. Durante los primeros años de Podemos, cuando las encuestas reflejaban un posible sorpaso al PSOE, portadas de periódicos y telediarios abrieron con acusaciones de corrupción que finalmente han sido desmentidas. Figuras como Eduardo Inda, presente en multitud de tertulias, se dedicaron a contaminar a la opinión pública con información falsa de la que medios generalistas, especialmente televisiones, se hicieron eco. Y aquí está el documento. El documentito está aquí y en el documento dice páguese. Es el caso de Al Rojo Vivo. Eduardo Inda trasladó a Antonio García Ferreras la información falsa sobre la cuenta de las granadinas. En una conversación con el policía corrupto José Manuel Villarejo y el directivo de A3 Media, Mauricio Casals, Ferreras calificó de burda la información. Dice, Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Pese a ello, le dio cabida en su programa dando voz de forma constante a Inda. El desgaste de los choques internos. A Podemos no solo le han pasado factura los ataques externos, también las crisis internas. Podemos nació el 17 de enero de 2014 y entonces había divisiones entre el grupo promotor liderado por Iglesias y los anticapitalistas encabezados por Miguel Urbani. Tras el primer Vistalegre se conformó un partido muy verticalizado preparado para la guerra electoral. Yo soy un militante, no un macho alfa. Me pongo a las órdenes. La formación morada irrumpió en el panorama político con 1,2 millones de votos en las elecciones europeas y 5 eurodiputados. Después llegaron los ayuntamientos del cambio y el aterrizaje de Podemos en parlamentos autonómicos de toda España. En las elecciones generales de 2015 Podemos se convirtió en la tercera fuerza política puesto que repitió en los comicios del 16 coaligados con Izquierda Unida. La formación morada logró introducir cambios en el lenguaje, casta, hegemonía, arriba y abajo o gente, términos que después dejaron de usarse. Llegó el momento de la mayor crisis del partido. El Vistalegre 2 de 2017. Pablo Iglesias contra Íñigo Errejón. El primero defendía un partido con mayor identificación a los valores tradicionales de la izquierda, mientras que Errejón abogaba por mantener la hipótesis populista. Finalmente ganó el sector pablista. El proceso de ruptura entre el errejonismo y el pablismo culminó en las elecciones municipales y autonómicas de 2019, cuando Errejón fue candidato de Más Madrid a la comunidad con un tándem con Manuela Carmena y abandonó Podemos definitivamente. Con él se fueron varias figuras cercanas a sus tesis. En diciembre de 2019 se firmó el gobierno de coalición con el PSOE y el sector anticapitalista se desligó completamente de los morados. Defendieron que no quieren ser una fuerza subalterna del socioliberalismo, es decir, el PSOE. En 2021 Iglesias salió del gobierno para batallar la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso. Esto marcó un punto de inflexión. Yolanda Díaz se quedó como la líder de Unidas Podemos e Ione Belarra fue elegida secretaria general de Podemos. Desde entonces las tensiones entre la dirección morada y la vicepresidenta no han hecho más que aumentar hasta llegar al día de hoy. La plataforma de Díaz, Sumar y Podemos han tomado caminos distintos. Sumar es la fuerza que está en el gobierno con el PSOE. Y Podemos, que en 2015 llegó a tener 69 escaños, hoy tiene 5 diputados y está en el grupo mixto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!